Le damos la bienvenida a Uniendo Familias con CENIAF, un espacio para mejorar la dinámica familiar a través de valores y la crianza con propósito. Saludos, bienvenidos a este su programa Uniendo Familias con CENIAF, porque la familia es el entorno protector por excelencia. En el programa de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y especial dentro de nuestro país y es la adopción. Nos acompaña la licenciada Cherene Pérez Díaz, ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, especialista en Derechos de Familia, Niñez y Adolescencia con 16 años de experiencia. Ella es encargada de la Dirección Nacional de Adopciones de CENIAF. Bienvenida licenciada, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un tema bien interesante, ¿verdad? La adopción y la que todo el mundo pregunta. Un tema que muchas personas desean saber acerca de cómo puedo yo adoptar a un niño, cómo puedo yo tener la capacidad, cuáles son los requisitos. Muchos temas vamos a tocar aquí, muchos puntos importantes sobre este tema. Así que vamos a dar inicio sobre qué es la adopción. Sí, es importante saber qué es la adopción porque la adopción es una constitución jurídica de protección permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que es para toda la vida. Pero también tenemos que saber que somos la última medida del sistema de protección, ¿verdad? Para que se le pueda restituir ese derecho a los niños, niñas y adolescentes que han sido declarados en estado de adoptabilidad para que tengan una familia que no es por consanguinidad, sino que es a través de la adopción. La adopción es la optan personas casadas, solteras, como baja. La adopción puede ser conjunta, que es aquellas personas que están casadas, ¿verdad? De diferentes sexos, siempre lo preguntan, la ley lo establece. Que tienen más de dos años de matrimonio o también puede ser una unión de hecho por más de cinco años. O los solteros que pueden, entonces, solicitar esa adopción. Claro está, ambos tienen que tener los mismos requisitos y deben ser evaluados para saber si son idóneos o no para adoptar. ¿Cómo llega un niño a ser adoptado? Ok. Un niño para poder ser adoptado, primero que nada, cuando llega a la señal, ¿verdad? Se hace una medida de protección, que eso lo ve otra dirección que la Dirección de Protección de Derechos. Y ellos, entonces, es cuando investigan las alternativas familiares consanguíneas de no haber ninguna. Entonces, la secretaría solicita ante el juzgado correspondiente lo que es la inhabilitación de la patria potestad y el estado de adoptabilidad. Es cuando, entonces, el niño, al ser adoptable, puede, entonces, llegar a la Dirección de Adopción. Ok. Mientras tanto, no puede llegar. Así que no todos los niños que están en instituciones de protección son niños para adoptar. Exacto. Es importante saber eso. ¿Cuáles son los pasos, licenciada, o los requisitos para poder iniciar este proceso? Ok. La recepción, primero, se da, por un lado, de lo que es el niño, cuando llega el expediente, pues, a la Dirección de Adopciones, ya en estado de adoptabilidad. Ahí nosotros, entonces, le actualizamos todo lo que es la documentación de ellos para que ese niño esté listo para un proceso de adopción. La otra recepción es la de los solicitantes, cuando ellos presentan todo lo que es requisito que establece la ley. Ahí, si ustedes quieren buscar los requisitos específicos, pueden ir a la página de la CENIA, buscan Dirección de Adopciones, y ahí van a aparecer tanto los requisitos nacionales como internacionales. Son 14 requisitos que son fáciles, ¿verdad?, de encontrar, y el único de los requisitos que nosotros les proporcionamos es el Seminario Taller para Padres. Es importante que ellos lo tomen porque ahí es donde ellos van a ver cómo es el proceso en sí de adopción. Una vez que tengan todos esos requisitos, los llevan a la CENIA, a la Dirección de Adopciones, le damos entrada, y entonces, ahí, con las evaluaciones privadas que nos han llevado de psicología y trabajo social, el equipo evaluador, ¿verdad?, verifica si estas evaluaciones son de acuerdo a lo que establece la ley. Se hace un metaperitaje, el cual, entonces, si está todo bien, ello dictamina si son idóneos o no para adoptar. Esa idóneosidad es por dos años. El tiempo de esa evaluación son dos meses a tres meses de acuerdo al Seminario. O sea, si usted ve, la idóneosidad es rápido. Lo que se puede demorar a lo mejor es cuando llega ese niño. Pero ya eso es otro proceso que depende de cuándo llegan los niños a adopción, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos los niños, se buscan familias para los niños, no niños para la familia, que a veces la familia piensa que yo tengo el derecho de adoptar, yo tengo el derecho de que ese niño me lo asigne. No. La ley establece que la restitución es para el niño, que al niño es el que tenemos que buscarle a una familia. Aparte de eso, cuando la familia es idónea, entra una base de datos. En esa base de datos es de forma cronológica. Y asimismo se van dando las asignaciones. Llega un niño. De acuerdo al perfil, las características del niño y a las necesidades que ese niño tenga, porque puede tener un diagnóstico, se buscan dentro de la base de datos nacionales los que están más viejos en el sistema a los más nuevos. Y esos entonces pueden entrar dos o tres expedientes, depende de lo que tengamos, con que se parezca a ese perfil, a un comité de asignación. Puede haber que tengamos niños, pero no tengamos expedientes de solicitantes de acuerdo a ese perfil, que eso es otra. Entonces, puede haber muchos solicitantes, por eso que a veces dicen, ay, que es que se me demora. Pero tal vez el perfil que ellos estén solicitando no es el perfil que nosotros tenemos de los niños que ya están en estado de adoptabilidad. Entonces, una vez que eso pasa, si se encuentra este comité, también que es el que asigna, son cinco miembros, de los cuales tres son de la sociedad civil y dos son de la dirección de adopción. Bueno, o sea, no somos mayoría, ellos son los que asignan. Entonces, al asignar esa familia, pues ese niño, entonces ellos vienen, conocen el expediente y ahí es donde lo conocen por primera vez, a través del expediente, de fotos, y ellos toman la decisión si aceptan o no la asignación. Si aceptan, entonces va a una etapa de asignar, ya pasamos a la etapa de asignación, ahora viene la etapa de acogimiento, que es cuando ellos van a conocer a ese niño. Pero ya el equipo técnico, que es de psicólogos y trabajadores sociales, han ido a preparar al niño, o a la niña o a un adolescente, porque también puede ser adolescente. Una vez que estén preparados, entonces ya ellos van con el equipo a hacer ese encuentro, ese primer encuentro. Eso, toda esa etapa que es dentro de la institución de protección, son diez días. Si todos salen bien, entonces se hace una resolución que se va a iniciar el acogimiento. Y ahí se hace una entrega, que es cuando el niño va al hogar de la familia. Entonces, ya ahí le hacen otros acogimientos que van tres visitas más durante treinta días que establece la ley. Si todo sale bien, entonces ya están preparados para hacer la solicitud de constitución de la adopción. ¿Qué es esto? Que es la solicitud que le pedimos al juzgado correspondiente, que son los jugados de niñez y adolescencia, que tienen la competencia de que ya esa pareja puede, ¿verdad?, que se le pueda acceder a esa adopción de ese niño o niña adolescente. Aquí el juzgado, las audiencias son orales, ahí hay un juez, un fiscal, un defensor del menor. Eso para que todo esto vaya de forma legal. De forma legal, porque también están los abogados que representan a la pareja, y nosotros que también representamos, porque somos los que hacemos la petición. Entonces, ahí ellos toman la decisión de si se da la adopción o no. Una vez que se da esa sentencia ejecutoriada, ya entonces la mandan a inscribir al registro civil para que se cambien ya los nombres, los apellidos, y entonces después regresa a CENIAS para nosotros hacerle lo que es la etapa post-adeptiva de seguimiento que se da. O sea, ese seguimiento post-adoptivo es por tres años. Cada cuatro meses, nosotros el equipo, es otro equipo que va a darle ese seguimiento, ver cómo es esa relación que se está dando entre ellos. Si las personas han tenido todas las herramientas, porque si ves el poco tiempo, es un poco tiempo, ¿verdad? Y entonces ahí se les va dando el acompañamiento. Un paréntesis ahí, en cuanto, o sea, hay un post en la cual se le da un seguimiento si aún en ese tiempo hay adaptabilidad de parte del niño para con la familia. Si usted ve en algo extraño, algo raro, el proceso se puede caer. Ok. Ya una vez que esté la sentencia ejecutoriada, ¿verdad? Ya es como quien dice, no es retroactivo, o sea, es para toda la vida, ¿verdad? Pero, claro está, si hay algo que uno ve que no es el adecuado, si es algo que se pueda apoyar, que se pueda ayudar, ¿verdad? Porque son nuevos padres, el niño puede ser que no se adapte por la edad, Entonces el equipo va a referirlo, pues, ya sea a los programas que tenemos en CENIAF, pues nosotros no solamente tenemos estos los programas de adopción, tenemos muchos otros programas que acompañan ya sea a los adolescentes, ¿verdad? A la familia, entonces eso nosotros lo integramos ahí. Y también podemos referirnos a otros especialistas. ¿Qué tipos de adopciones existen en nuestro país? Hay tres tipos de adopciones en Panamá, que es la nacional, internacional y de hijo o hija de cónyuge. ¿Cuándo es una adopción nacional? Es cuando son, los solicitantes son panameños que viven en el territorio nacional o también extranjeros con visa de residente permanente, ¿verdad? Y el niño reside en Panamá. ¿Cuándo se convierte internacional? Cuando a través de las autoridades centrales, homólogas a nosotros, o agencias acreditadas en Panamá, entonces solicitan, ¿verdad?, una adopción que viene de otro país, ya sean panameños, pueden ser extranjeros, pero vienen a través del convenio. Entonces, ellos solicitan porque el niño va a residir en otro país, ese es. Y de cónyuge, entonces, cuando ya las parejas, pues, una de las parejas, ya sea el señor o la señora, solicitan la adopción de uno de los hijos, pero también han tenido que pasar por un proceso de inhabilitación de la patria potestad de aquel padre, pues, que no haya tenido la responsabilidad de ese niño. Muy bien. ¿Qué edad? Hay un, ¿cómo se dice?, un tiempo determinado para una persona poder solicitar una adopción. ¿Cuál es la edad que se debe o que se requiere para poder hacer la solicitud? A, 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 por lo menos que creo que es directamente a la señal. Ajá, sí. La, todo lo que es el tema de adopción es directamente con la señal. ¿Y quiénes pueden también hacerlo? Ok, los, que es, eh, no menores de dieciocho años, porque ya tú con una persona ya de dieciocho años, una persona adulta, y no mayores de cuarenta y cinco años. ¿Qué quiere decir con esto? No, es la diferencia de edad que tiene que ver con el niño, niña, a, o adolescente para adoptar. Eh, si vas a suponer, yo tengo cincuenta años, no quiere decir que yo no pueda adoptar. Si puedo adoptar, pero el rango del niño que me toca es uno de cinco años. ¿Por qué la diferencia, no? Los cuarenta y cinco. Ok. Cincuenta menos cuarenta y cinco, cinco. Niños pequeños no. No. Tienes que adoptar niños pequeños. Ajá, pero si hay una pareja y uno de ambos tiene menos edad, entonces se toma el que menos edad tiene. El que menos edad tiene, ok. Ok, eh, aclarando, cuarenta y cinco años es el tope para poder. La diferencia, o sea, la diferencia de edad. Ajá. Que deben tener con el niño. Ok. Y de ahí el rango del niño va subiendo. En algún momento, si una persona de dieciocho años, que no creo que sea el caso que desee, pero hace la solicitud, tiene toda la libertad. Sí, porque ella es mayor de edad. Poder hacer. Ajá. Bien. Si, ejemplo, unos abuelitos de sesenta años desean hacer una adopción, ¿es da la posibilidad? Unos señores, vamos a decirlo así, de sesenta años, entonces imagínate, sesenta menos cuarenta y cinco, entonces ya le tocaría ya una persona adulta. Ok. Entonces, por eso es el rango de edad de los cuarenta y cinco. Ajá. Porque nosotros vemos menores de edad, ¿sabes? Entonces tiene que ser hasta los diecisiete. Ajá. Ok. ¿Cuáles son los perfiles de los niños que se solicitan? Bueno, siempre solicitan los perfiles entre las edades de cero a cinco años, ¿verdad? Ellos solicitan, la mayoría solicita más niñas, que es lo que hemos visto. También solicitan niños, como quien dice, latinos, son estos niños blancos, pero no indígenas ni afrodescendientes, y la vulneración de nuestro país, de más niños de los pueblos originarios y afrodescendientes, y esto, pues, sí, niños de cero a cinco años, sanos, y tenemos niños con discapacidad. Es lo que le iba a preguntar, porque muchas veces la adopción o el adoptante desea niños sanos, y hay niños con condiciones también, las cuales son, están aptos para ser amados, y esperan, pues, que vayan por ellos y que le den esa oportunidad de poder tener una familia. También niños, tengo entendido que optan mucho por bebés, también hay niños con perfiles de edades más grandes, ya sea adolescentes, niños de ocho años, diez años, y por lo regular las familias, entonces, sean niños bebés. Se entiende, ¿no? Porque tú puedes a un niño adaptarlo más fácil, le das un niño que esté ahí. Pero, igual, si te llaman y te dan la opción, ahí tenemos un niño de este rango, adaptar al rango, como bien usted lo explicó, el niño, o sea, ustedes no se adaptan a las necesidades o a la petición del adoptante, sino la del niño. Sí, o sea, nosotros vemos lo que es el rango del niño. Claro está, las evaluaciones señalan cuál es el perfil que quieren las familias. Por eso es que a veces se atrasan y dicen, es que tengo muchos años de estar en el sistema y no se me asigna, pero es que el perfil que usted quiere no es el perfil que nosotros tenemos, y se va demorando. Entonces, más amplio es el perfil, más amplio, ¿en qué sentido? En el rango de edad, en que si es niño o niña, todo lo que es la parte de raza, si es más amplio, si ponen que el niño pueda tener una condición de salud, entonces, tienen más oportunidades. Ok. Y yo le pregunto en este momento, ¿hay niños para adoptar en este momento en nuestro país? Sí, sí, si hay niños para adoptar, tenemos 55 niños, pero de dentro de esos niños tenemos 29 con discapacidad y 11 grupos de hermanos. Entonces, esos son los que se están quedando en el sistema. ¿Hermanos pares? Sí, sí, de 2, 3, 4 y 5. O sea, son diferentes. ¿Cómo los separan? Si ellos tienen una relación muy unida, no. Es difícil, porque ellos mismos piden no ser separados. Hay que tener también esto en cuenta, que el derecho a ser escuchado. El niño hay que escucharlo en todos los procesos, ya sea antes de la adopción, después de la adopción. Entonces, nosotros evaluamos, nosotros les preguntamos a ellos y ahí, por lo menos, hay a veces adolescentes que no quieren ya ser adoptados o grupos de hermanos que no quieren separarse. Y es un derecho que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, porque a veces algunos pueden decir, bueno, que sean mis hermanos. Yo no. Pero es un derecho. Ellos hay que escucharlo. Es una decisión difícil, de verdad. Una vez se da la adopción, ¿los padres pueden devolver a los niños? No. Es como quien dice, por eso es que están las etapas. Las etapas están de que cuando ellos se les asignan, hay un tiempo de que ellos pueden, 5 días para tomar una decisión, si quieren o no aceptarlo, antes de conocer al niño. Pero, Lisa, en ese tiempo, yo todavía, o la persona, me voy a poner como la adoptante, todavía no tengo ninguna clase de relación con el niño, ¿no? En esos 10 días, ¿verdad? Sí, en esos, no, en esos 5 días todavía no. Ellos pueden tomar la decisión, sí o no. Pero si ya tomaron la decisión que sí, comienzan las etapas de interrelación, 10 días y los 30 días. Pero en ese tiempo puede que no se concrete, ¿verdad? Puede ser que el niño no se adapte o ellos no tengan las herramientas, ¿verdad? Para eso. Pero ya cuando hay una sentencia ejecutoriada, ya pasó todo esto, aceptar, bajar el juzgado y reafirmas de que quieres la adopción. Y después de eso, pueden que se den cambios, porque los niños van creciendo, van cambiando. Si un niño que está niño y ahora va a ser adolescente, van a ver cambios, ¿verdad? Entonces, como padre, no hay un librito que te diga cómo hacerlo. Pero para eso están nosotros, los equipos de seguimiento, para darle apoyo. Entonces, no puedes decir de que, bueno, es que ahora se porta mal y lo voy a devolver. No, y ese es tu hijo para toda la vida. El vínculo jurídico que hay es irrenunciable, irrevocable, definitivo. O sea, que es para toda la vida. Para toda la vida. Es importante saber esto, que lo de la adopción no es un relajo o un juego en el cual voy a optar y después, si no me funciona, lo devuelvo. No hay... Exactamente. No hay devolución. No hay devolución. No hay devolución, como bien lo dice. No, y que estamos hablando de personas, ¿no? Sí, claro. No, seres humanos, que tienen sentimientos. Ajá. Algo muy serio, licenciada, en la cual es una responsabilidad que se toma para toda la vida, porque ya bien lo explicó la licenciada, es un proceso que se da ya cuando llega a un momento que usted le llamaba, se da el juicio. Ajá, la audiencia. La audiencia y que se da ya el veredicto pues como tal y se viene, se hacen cambios los nombres, apellidos y demás, ya no hay manera de volver hacia atrás. Así que es un proceso con mucha responsabilidad. ¿Cuántas adopciones se han formalizado legalmente aquí en Panamá, por lo menos durante el año pasado, que es en el 2023? Ajá. Sí, durante el 2023 han salido 28 adopciones legales, entre esos están los de por asignación, cónyuge, pues. Y también tenemos de que en esas 28 hubieron tres sentencias que tenían hermanos, o sea que son 31 niños, niñas y adolescentes que han sido declarados ya hijos adoptados. Ajá, ya son hijos legalmente. ¡Wow! Ajá. ¡Qué bueno! A veces ven que es poco, pero en realidad lo que se requiere, lo que se quiere, es que los niños primero tengan sus garantías de que vayan a su familia consanguínea, su familia de origen. Ya cuando no haya, entonces viene un proceso, pues como le expliqué, de la inhabilitación de la patria potesta y viene entonces adopción. O sea que para que no se le violen ninguna de sus garantías. Ajá. Cuando hablábamos de alguna responsabilidad, ¿hay algún seguimiento? Usted bien lo mencionaba en antes, el seguimiento que le da la institución a este proceso, ¿no? Como que ya pasó, se le dio y ya se terminó todo, ¿no? ¿Usted le da hasta qué tiempo le da ese seguimiento? Ese seguimiento, la ley establece que son por tres años cada cuatro meses, ¿verdad? Se les da a la familia. Entonces, ese seguimiento ahí ellos van verificando que todo esté bien. Aparte de que si hay niños que todavía no conocen su historia, su origen, ¿verdad? Porque la ley lo establece, que arriba de los siete años ya ellos tienen que ir conociendo su historia, esa historia de que, bueno, que es un niño que no es hijo biológico, ¿verdad? A veces decimos que no es que toda la historia es lo que dice el expediente, sino poco a poco. No se le esconde, no se guarda, se le tiene que decir. Sí, de que es un niño adoptado y que tiene que ser revelado por los padres adoptivos con el acompañamiento, puede ser de un profesional, un psicólogo profesional que ellos conozcan. Y nosotros también lo podemos apoyar con las herramientas que ellos necesitan, porque la revelación debe ser la familia, ¿verdad? No debe ser otra persona ajena a ellos quien les vaya a decir, pues, sobre eso. Y a veces los psicólogos dicen que es mejor. Es mejor y si es en edad temprana. En edad temprana, mucho mejor. He visto casos, bueno, he visto casos en el sentido de la televisión, que se da de niños y adolescentes y que eso es traumático para los niños. Claro, porque ellos están creyendo una verdad que no la es. Entonces, al descubrir esto, estos descubren cosas que les estaban ocultando. Entonces, no es recomendable. Y lo manejan muy bien cuando son pequeños. Tenemos niños que, por lo menos en los seminarios, talleres para padres, ellos van y comparten y hacen la revelación. Dicen que son niños no de la pancita de la mamá, sino del corazón. Ay, qué lindo. ¿Qué vínculo jurídico crea este proceso? Bueno, es un vínculo igual que los de padres biológicos, ¿verdad? Un vínculo definitivo que es para toda la vida. Que es un vínculo en que tiene los mismos derechos, los mismos deberes y obligaciones, igual que un hijo biológico. Igual, igual. Ajá. Los abuelos, los tíos, todo, todo forman parte de esa familia. Por eso es muy importante que la familia forme parte de este proceso, ¿verdad? Para que le dé el acompañamiento también a los solicitantes. Ajá. Cuando ya, por lo menos, van a ser adoptados, que ese niño va a esa casa. Hay algún abuelo, hay un tío, un hermano, porque pueden también tener hermanos. Ellos pueden tener hijos biológicos también. Y dentro del proceso, ya, él viviendo con sus papás adoptivos, Ese niño dice, yo no quiero y no me siento bien lista a casa y deseo irme. ¿Qué pasa? Ok, hay que ver qué, por qué él se siente así. Puede ver que se den etapas de, como están a veces con la revelación, puede ser que él quiera saber quién es mi mamá. Eso es un círculo, ¿verdad? El cual deben, entonces, su mamá biológica, porque yo estoy aquí. Entonces, por eso es el acompañamiento de que le tiene que dar siempre un profesional. Siempre se le dice. Porque en la etapa de revelación, eso puede pasar, pero después ya ellos se van, se les va quitando. Eso depende de la edad. También si es más adolescente, claro, como todos, hasta los hijos biológicos, que se ponen bravos con los papás. O sea, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, pero siempre y cuando con el amor que se esté dando y las herramientas que tengamos, vamos, entonces, pasando esas etapas. Ellos lo dicen, si hay alguna situación, el equipo post-adoptivo, si le está dando el seguimiento, entonces ellos intervienen y ven, entonces, qué es lo que está pasando. Si no es que es algo nada malo que esté pasando, entonces siguen, pero entonces apoyándolo de la diferente forma, ya sea a un solicitante, a los papás, porque ya son papás, y a los niños, niñas y adolescentes. Para ya ir culminando, licenciada, ¿cómo y cuál es el tiempo estipulado en Panamá que lleva este proceso? Ok, le puedo dar, como siempre lo digo yo, es cuánto es el tiempo para ser idóneo. Eso es de dos a tres meses, dependiendo del seminario, de que cuando tú llevas las evaluaciones, las evaluaciones estén completas, porque si no están completas, el equipo técnico solicita una ampliación, la ley lo establece, pero si ya esto eres idóneo, es dos meses para ser idóneo. Ya el tiempo de la asignación va a depender de los niños que nos llegan en estado de adoptabilidad y también va a depender del perfil que ellos soliciten. ¿Dónde estoy interesada? Quiero comenzar el proceso. ¿A dónde me dirijo para hacerlo? Ajá, tiene que ir a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, pues en la sede, ajá, que estamos en Avenida México o en las diferentes regionales, ustedes pueden presentar su documento ahí, que ellos nos los hacen llegar acá a Palamá. Muy bien, muchas gracias a la licenciada Cheren Pérez Díaz por acompañarnos hoy en este tema tan especial y bonito, pues para darle la oportunidad a muchos niños que no tienen familia y poder, que sean adoptados por personas que sí desean brindarle esa oportunidad de ese calor familiar. Por lo tanto, si usted está interesado y haya dado toda la información, usted puede acercarse y también ir a la página de la CENIA, y poder conocer ver todos los requisitos que se solicitan o se requiere para poder optar por la adopción. Así que bueno, esperando que el programa le haya sido de mucho gusto y de mucho interés el tema de hoy. Me despido. Será hasta la próxima. Este es su programa Uniendo Familias con CENIA. Hemos presentado Uniendo Familias con CENIA.